Bien, en el tema 3 vimos el control difuso y en las prácticas sobre todo habéis y estáis sufriendo el hecho de diseñarlo a mano. La base de reglas, las funciones de pertenencia y ahora va un poquito mejor, un poquito peor y aquí hay un proceso iterativo que una máquina lo hace mucho más de vosotros, claro. Hubiera resultado la práctica hace dos semanas ya el ordenador. Y eso es justo lo que vamos a ver en este tema 4. Aprovechar algoritmos de inteligencia artificial para que los controladores difusos se aprendan de forma automática, un aprendizaje automático. Vamos a verlo con estos objetivos de comprender muy bien el proceso, la idea de cómo hacer que un algoritmo aprenda para aprender ese tipo de modelo. Vamos a ver algunos distintos tipos de posibilidades. Conoceremos también algunos paradigmas como los que he ido mencionando de redes neuronales o algoritmos genéticos y veremos cómo se aplica a control difuso. Vamos a comenzar viendo una introducción al aprendizaje automático en general y luego ya vamos a tener como subtema, sobre todo el 3 y el 4 tiene tamaño, porque vamos a ver primero desde un punto de vista general para que tengáis culturilla general de que va un algoritmo genético, una red neuronal y luego ya cómo se traduce o cómo se utiliza eso para el control difuso. Venga, entonces vamos a comenzar con esa introducción al aprendizaje automático donde vamos a formalizar algunos conceptos fundamentales muy sencillos, muy simplificados, porque no es objeto de la asignatura ver esto en profundidad, porque esto tiene mucha tarea, todo lo relacionado con Machine Learning y el aprendizaje automático. No solo lo vamos a ver muy sencillo, solo lo que nos interesa enfocado al control difuso. Para esto necesitamos, después de ver esa introducción, referencias de rendimiento, porque claro, si queremos que un algoritmo aprenda a un controlador, necesitamos indicarle lo que funciona bien y lo que no funciona bien, para que se vaya orientando. Esas son las referencias de movimiento. Y luego veremos tipos de posibilidades de diseño que hay, en línea, fuera de línea y finalmente las técnicas que vamos a tratar el resto de la sección. Entonces comenzamos por viendo esa idea general, donde primero por qué plantearnos hacer un diseño automático de este tipo de controlador. Hay muchas razones. Una de ellas, la más interesante, es que un proceso automático consigue alcanzar una precisión y una calidad del controlador difícil para un humano. Si el problema es sencillo, pues a lo mejor hacemos un controlador satisfactorio. Un problema cada es más complejo, cada vez con más razón, el proceso automático termina mejorando al humano. Porque aquí hay muchos parámetros, el controlador difuso ha visto todos los parámetros que hay, susceptibles de ser ajustados o mejorados. Y claro, un algoritmo que sea capaz de trabajar con todo esto va a funcionar mejor. Hay otras razones también, bueno, por ventajas de automatización. Por ejemplo, si conozco poco sobre el problema, pero tengo alguna, como vamos a ver ahí, alguna información que me da el experto, pero no directamente el controlador, pues un algoritmo automático puede suplantar a un experto en el problema y en el control, que es difícil encontrar esa combinación en algunos casos. O bien es difícil el experto, a veces tiene dificultad para traducir a reglas difusas cómo funciona el control, ¿no? Pero sí puede controlar, sí puede hacer una buena resolución de control. Entonces ahí de nuevo, pues este tipo de técnicas ayudan mucho. Siempre se dispone de alguna información, no es completamente autónomo, ¿no? Entonces, de alguna forma, vamos, el humano todavía sigue interviniendo aquí, ¿no? No hemos llegado todavía a la singularidad tecnológica esa que sucederá, si sucede dentro de varias décadas, en la cual ya las máquinas ya reemplazan a la humana, ya no lo necesitan. De momento, todavía somos nosotros los que programamos al algoritmo, no se programa él solo, y luego también le damos información de apoyo para que haga ese aprendizaje. Entonces, el experto en el problema que queremos controlar, de algún modo sigue interviniendo, ¿no? Y también los que diseñan esos algoritmos, como decimos, ¿no? Por ejemplo, pueden proponer un controlador inicial a partir del cual se optimiza, ¿no? En un proyecto que trabajé hace algunos años, un proyecto europeo de HVAC, de aparatos de ventilación industrial, donde había que mejorar la eficiencia, el rendimiento, el consumo energético, reducirlo en un 15%, pues, los expertos en energía, en edificio y tal, diseñaban, ya eran capaces de diseñar un controlador difuso básico. Bueno, era complejo, porque tenía seis modelos jerárquicos y cientos de reglas, pero cada uno de ellos llegaban a definirlo, ¿no? A diseñarlo bien. Pero claro, no podían entrar, por ejemplo, a ajustar la función de pertenencia. Entonces, nosotros aquí en Granada añadíamos con algoritmos genéticos de los que vamos a hablar y multiobjetivos, porque había varios criterios de optimización. Tenía que mejorar la calidad, o sea, la confortabilidad del usuario y al mismo tiempo la energía y la estabilidad, ¿no? Entonces, son contradictorios, ¿no? Reducir el consumo energético al final no es tan satisfactoria el tratamiento de la temperatura y la calidad del aire, ¿no? Entonces, con estos algoritmos que son capaces de ver distintos objetivos, veremos ya la sección que corresponda, pues, conseguíamos ajustar las funciones de pertenencia de todos esos controladores y conseguimos mejorar en más de un 10% el controlador inicial propuesto por el experto. Al final conseguimos mejorar un 20% por encima del 15% que era como objetivo del proyecto europeo de mejora de energía respecto a controladores básicos, ¿no? Entonces, es un caso donde se propone un control inicial, un controlador de difusión inicial, pero aún así los algoritmos automáticos pueden mejorarlo, mejorar ese proceso, ¿no? En otras ocasiones lo que te da el experto es un valor, un criterio de valorar la calidad del controlador. Por ejemplo, en vuestra práctica, ponéis el robo a funcionar y tomáis medidas de la distancia lateral, la velocidad y eso, esa medición puede servir de entrada al algoritmo para decir, este controlador tiene una calidad de tanto, la cuantificamos, ¿no? Según cómo ha ido su proceso de control, ¿no? Y así, de nuevo, mejoramos, le damos pistas, ¿no? Le damos conocimientos y criterios heurísticas a los algoritmos para que hagan mejor el proceso, ¿no? Finalmente, también es muy habitual aportarle datos. Por ejemplo, si yo quiero un controlador para aparcar un coche en línea, pues el experto que entrena el aparcamiento de coche a lo mejor no te sabe decir según la distancia concreta que estoy, el ángulo que tengo atrás y adelante, cuánto giro el volante y acelero, ¿no? Y qué velocidad llevo, eso es muy difícil de explicar. Cuando decís en la mayoría de vosotros, pensad en ello, aparcáis bien o mal, no sé, regular, pero aparcáis y trasladar eso a reglas es muy complejo, ¿no? De hecho, no sé ni a qué distancia estoy atrás, a ojos, a espejos, un poquillo arriba, un poquillo abajo, ¿no? Pero ahí sí podemos capturar datos, muchos datos. Podemos medir, podemos poner ya a un profesional del aparcamiento en línea y que se ponga a aparcar 100 veces el mismo coche en distintas situaciones y cada vez que aparca vamos tomando datos de qué ha hecho con la velocidad, cómo ha girado el volante, en función de las distancias que medía alrededor ese coche. Con eso capturamos un montón de datos y le pasamos a un algoritmo de aprendizaje automático para que a partir de esos datos construya un modelo. Esa otra forma también del humano, en este caso el experto ahí, aporta conocimiento no expresado con reglas sino con datos, ¿vale? Entonces, por todo eso, con toda esa información conseguimos que el experto participe y una vez que llegue hasta donde puede, dejamos ya en manos del algoritmo, de esos procesos de aprendizaje automático para que diseñen por sí mismos el controlador difuso. Aquí tenemos el esquema general de diseño automático. Como su nombre indica, es muy general. Entonces, luego iremos viendo cómo se adapta en cada determinado tipo de algoritmo. Pero aquí vamos a ver una idea global sobre cómo hacer ese proceso de aprendizaje. Entonces, vemos cómo tenemos la estructura del controlador difuso. Ya sabéis el mecanismo de diferencia, que en función de una entrada, que viene ya filtrada por el interfaz de falsificación, decide una salida y luego se convertirá a número CLISP con el interfaz de falsificación. Y para tomar esa decisión, el mecanismo de diferencia se basa en la base de conocimiento, que está compuesta en la base de datos, la forma de la función de pertenencia, variante, etc. y la base de reglas. Ese es nuestro controlador difuso. El ajuste de esos parámetros en ese proceso de aprendizaje se hace fundamentalmente en esa base de conocimiento, la base de reglas y la función de pertenencia. Aunque también hay mecanismos de aprendizaje que diseñan los operadores de la inferencia, qué desfasificador utilizar o qué operador de implicación o conjunción. Aunque no es habitual, sobre todo actualmente. Hubo una época en la que se hacía alguna investigación en eso, pero ya no suele desarrollarse mucho. Entonces, principalmente, los algoritmos de aprendizaje diseñan esa base de conocimiento. Para hacer este ciclo de aprendizaje o de control, bueno, en primer lugar, se aplica el controlador que en un momento dado se haya diseñado sobre una referencia que nos va a dar el rendimiento. Vamos a tener una idea de la calidad del controlador que se está diseñando y gracias a esa referencia luego podremos orientar el aprendizaje automático. Esa referencia va a ser ese proceso que está bajo control y ahora veremos en detalle qué posibilidades tenemos. Esa referencia podrá ser con el sistema real, un modelo del sistema real, por ejemplo una simulación, como lo que hacéis en la práctica 2 cuando vais probando con el robot en el simulador VREP o pueden ser datos, conjunto de datos. Como digo, veremos más adelante. Ahora, en el siguiente apartado, más detalles sobre esto. Entonces, con esa referencia vemos una idea de cómo se está comportando el controlador. En función de eso se analiza el rendimiento y vemos el efecto que han tenido los nuevos parámetros, o sea, la nueva configuración del controlador sobre esa referencia. A partir de ahí el algoritmo decide qué nuevos parámetros utilizar o modificar de los que ya se están utilizando. Con parámetros nos referimos a todo lo que es susceptible de ser diseñable, el controlador difuso o donde el algoritmo se haya centrado. Porque no todo tiene por qué resolverlo el algoritmo. Puede haber alguna parte fija y otra que sea la que el algoritmo aprende. ¿Vale? Este sería nuestro esquema de aprendizaje. Entonces, finalmente, se genera en función de esa decisión, se ajustan los parámetros, se diseña un nuevo controlador, que se vuelve a probar la referencia y así continuamente. Siempre que sea un proceso iterativo. Como he dicho antes, algunas veces también se diseña la inferencia, pero no es habitual. Bien, vamos a hablar entonces, para empezar, alguna idea sobre la referencia del rendimiento. O sea, ese criterio de calidad con los cuales luego el algoritmo puede tomar decisiones sobre qué componentes o cómo diseñar el controlador. Tenemos básicamente tres posibilidades, como habíamos apuntado. La primera sería aplicarlo directamente sobre la planta, sobre el sistema que queremos controlar. Si eso es viable. Claro que no siempre lo va a ser. La segunda posibilidad sería una un modelo, una simplificación, es decir, una simulación. Y la tercera, como hemos comentado, podría ser a partir de datos. Decíamos, por ejemplo, cuando vamos a aparcar un coche, tomamos muchos datos de un conductor que aparca otra vez el coche y toma datos sobre la distancia que hay a los distintos obstáculos alrededor de ellos, sobre la acción que realiza con el volante, la aceleración en cada caso. Y todo eso son un montón de datos que luego podemos utilizar. Imaginad el problema de control del robot que habéis hecho en las prácticas. Si dirigís vosotros el robot con un joystick o de algún modo, una y otra vez, hacéis distintas tareas, vais captando datos de cuáles son las acciones ideales, se los pasáis a un algoritmo y diseñáis automáticamente y hacéis la práctica por vosotros. Hubiera sido ideal eso. En la próxima sesión de práctica seguramente veremos alguna idea de aprendizaje automático y de cómo se hubiera resuelto ese problema que habéis hecho vosotros con algoritmos. En ese caso, algoritmos, bueno, no los vemos aquí, pero son algoritmos metahorísticas. Algoritmos basados en colonias de hormigas, los que vamos a utilizar. Pero ya hablaré de ellos. Bueno, y al final es tener datos para luego hacer ese aprendizaje automático. ¿Vale? Vamos a empezar entonces por la primera referencia que sería basada en la planta. La planta es directamente el problema que se quiere resolver de control. En algunos casos es viable hacer eso cuando la planta, bueno, pues es un experimento que se puede hacer rápidamente, no hay riesgo de daño y económicamente es viable. Pero eso en general el control no es habitual. En casos extremos, si queremos un controlador de vuelo de un avión, no podemos estar probando controladores que todavía no funcionan perfectos en esa situación. No hay que llegarse tan lejos, pero con un robot, por ejemplo, de tamaño medio, no podemos estar permitiendo que se esté chocando con las paredes o fallando continuamente porque se va a dañar. Entonces, en la medida de los casos no es viable. Por eso es daño irreparable o también porque económicamente es costoso. Sin embargo todavía hay algunos problemas. Por ejemplo, hay unos para robots pequeños, por ejemplo, unos que hemos trabajado aquí alguna vez otro año en esta asignatura, que se llaman los que esperan, que son de este tamaño más o menos como un cenicero, así redondo. Pues ese tipo de robot están pensados para hacer aprendizaje directamente sobre él y diseñar los controladores. Porque son muy rápidos, se pueden montar experimentos que duren horas y si se chocan no se dañan. Entonces ahí se hace ese tipo de aprendizaje. De hecho, ya hace unos años dirigí un proyecto, fin de trabajo, fin de grado en informática, sobre dos robots de estos pequeños que, partiendo de cero, con unos algoritmos que se llaman cooperativos, de co-vultivo, que a su vez diseñaban redes neuronales, bueno, un poco complicadas, lo que hacían era que cada robot aprendía una estrategia. Uno tenía que atrapar al otro, entonces al robot que actuaba de presa, se le daba más velocidad, un poquito más de velocidad, pero menos alcance en su visión. O sea, los sensores sólo se consideraba que estaban midiendo algo cuando estaba más cerca, mientras que el que actuaba como depredador, le dejábamos mayor alcance, el máximo que tenían esos sensores, pero un pelín menos de velocidad. Entonces, con esas dos configuraciones de estos robots, partiendo desde cero, desde algo completamente en blanco, durante horas de simulación, que se llama, esta disciplina se llama robótica evolutiva. Entonces, conseguían aprender uno la estrategia de escaparse y el otro de atraparlo, ¿no? Porque había una recompensa cada vez que uno se escapaba, cada vez que uno lo atrapaba. Entonces, partiendo de cero, llegaban a aprender eso y no era una simulación. Era directamente con esos robots reales. Para eso habría que montar todo un espacio de experimentación, pero para esos robots pequeños lo podemos hacer, ¿no? Y luego, además, esos robots tienen… los tengo que tener en mi despacho, si los quiero dar un día. Y tenemos unos conectores que pueden rotar el cable para que no se líe, pueden estar alimentados por cable para que no pierda, para que no tenga una fuente de alimentación continua, etcétera, ¿no? Aunque esos robots también se pueden comunicar por Bluetooth, pero ahí para hacer una experimentación que dure horas, pues lo hacíamos de ese modo, ¿no? Entonces, se cuelgan arriba uno… un sistema especial que permite que vaya girando de cualquier modo y el robot no se le enrolla el cable, ¿no? Y entonces, así, se dejaban horas y se aprendía directamente sobre el robot real, ¿no? Bueno, ese es un caso raro o poco habitual donde el diseño del controlador se hace directamente sobre el robot. Pero claro, como he dicho, dentro de un espacio, un experimento viable, ¿no? En muchos casos no. En otros robots más grandes u otro tipo de problemas de control no es viable. Ahora bien, siempre que sea posible es ideal porque, como el objetivo final es diseñar un controlador para controlar esa planta, si lo estamos aprendiendo directamente sobre esa, si la referencia que tenemos sobre el rendimiento es directamente esa, ahí ya hay la máxima fidelidad, ¿no? Luego a cómo va a funcionar y, por tanto, lo que se diseña ya la solución final. Cuando se hace a través de simulación, como había hecho, por ejemplo, en la práctica, si el simulador es medianamente realista, el trabajo de traducción o traslación luego a la planta, o sea, al robot real, supone menos esfuerzo, pero siempre, siempre necesita un ajuste. Necesita luego probar sobre el robot real, perdón, sobre la planta en general. Pero claro, ya estamos hablando de un controlador que funciona medianamente bien y que ya en un experimento controlado no tiene esos riesgos de daño y luego las horas de experimentación son menores, entonces económicamente es más viable, pero al final también tienes que terminar pasando por un proceso de depuración, ¿no? Igual que el controlador de un coche de la transmisión o de la velocidad de crucero, que como hemos comentado ya aquí, es habitual incluir el control difuso ahí, luego se pasan horas de validación en coches reales, por supuesto, probándolo y ajustándolo, ¿no? Eso siempre es necesario, ¿vale? Bueno, pero es una buena solución porque si la simulación es realista, luego ese segundo esfuerzo de ya de aplicarlo a la planta real va a ser menor y se va a acercar más a la solución final. Es rápido, es viable, económico, y aquí el problema que tenemos es que dejamos todo en manos de la fiabilidad de la simulación. La simulación, cuanto más cercana a la realidad, mejor funcionará. Como no sea buena la simulación, luego hemos aprendido algo que luego en la práctica no va a funcionar y eso siempre es delicado. Pero es una solución muy válida y muy habitual en problemas de control. En especial también si tenemos un modelo, claro, necesitamos un modelo matemático fiable para poder simular esa dinámica, lo cual a veces no es fácil. Así que cuando el problema es más complejo todavía no se puede hacer la simulación o el coste de desarrollar el simulador es muy elevado, la tercera opción es el conjunto de datos. Como he dicho antes, a lo mejor un modelo del coche para aparcar sistemas en situaciones reales es muy complejo de modelizar todo eso, pero sí podemos captar datos. Entonces guardamos datos y al final los datos lo que están diciendo son ejemplos de acción ideal. Si te encuentras en esta situación, si el estado de la planta es esta, la acción de control que debemos realizar es esta. Este giro de volante, esta aceleración y eso a partir de muchos datos podemos que al algoritmo enseñarle. Enseñarle a decir, aquí debería haber tomado esta acción y en este otro caso esta tracción. Y tenemos miles, decenas, centenares o millones de soluciones concretas, de casos concretos, de datos. Entonces trabajamos con esas decenas de miles de datos o incluso millones de datos en alguna situación. Entonces ahí el algoritmo pues aprende a intentar reducir el error entre la acción cometida o realizada por el controlador y la acción supuestamente ideal, que es la que contiene los datos. Entonces va minimizando ese error. Es una especie al final de regresión. Fijaos. Es lo que vamos buscando, ¿no? Tenemos todos esos datos multidimensionales con una función muy compleja. No conocemos el modelo, pero sí conocemos la respuesta del modelo, que serían los datos. Entonces podemos obtener este controlador que es una entrada y una salida. Ya sabéis que los controladores difusos son aproximadores universales. O sea que pueden aproximar cualquier función, por compleja que sea. Otra cosa es que necesiten unos pocos trillones de reglas para realizarlo. Pero bueno, eso es un mal menor. Teóricamente, si es una aproximada universal, entonces tenemos una caja, una entrada y una salida y hacemos una tarea de regresión definitiva. Entonces el algoritmo va ligando para reducir el error en todos los casos, tanto como sea posible. A veces los datos no son directamenteización de control, sino pueden ser datos sobre muestras, de los valores posibles de los estados. Y de ahí podemos obtener distribuciones y de ahí ajustar las funciones de pertenencia. En fin, hay otros modos de que los datos o alguna información ayude a diseñar total o parcialmente el controlador difuso. Entonces tenemos estas tres referencias de rendimiento. Dentro de la tercera de datos vamos a ver cómo se haría eso en el proceso de aprendizaje. Aquí lo que tendríamos es ese conjunto de datos que se le llaman ejemplos. Cada dato es un ejemplo porque al final es eso, un ejemplo de la acción de control ideal en este estado. ¿Verdad? Entonces, a partir de ese conjunto de ejemplos, para hacer un buen proceso de aprendizaje, lo que hacemos es separar, o sea, para poder validar que el algoritmo que está aprendiendo está funcionando bien, necesitamos medir cómo funciona. Como la referencia en este caso de rendimiento son los datos, lo que hacemos es separar el conjunto de ejemplos en dos subconjuntos. Uno con el que entrenamos al algoritmo, con el que le enseñamos ejemplos de acción y control, y otro de prueba que nos reservamos, el algoritmo nunca lo ve y lo utilizamos para validar los resultados, ¿no? Entonces, tendríamos este ejemplo, conjunto de datos de ejemplo de entrenamiento, con el que se diseña el controlador difuso, aplicando algunos de los algoritmos que vamos a ver aquí. Y esa es la fase de diseño. Una vez que el controlador está diseñado, le pasamos un conjunto de ejemplos de prueba, distinto del que ha visto durante el entrenamiento, para que con alguna medida de aproximación, como hemos dicho, esa de reducción del error entre la acción esperada y la acción obtenida. Entonces, se hace esa segunda fase de validación. Separar el conjunto total de datos en entrenamiento y prueba es básico en cualquier proceso de pensaje automático. Y aquí igual se hace. Son datos que nunca ha visto, ¿no? Por ejemplo, cuando un estudiante se prepara para una asignatura, pues hace ejercicios, exámenes de otro año, preguntas, preguntas… Pero claro, si luego en el examen se le pregunta alguna de esas de las que… o todas las preguntas fueran las que se ha preparado, al final tenemos ahí un sesgo, ¿no? Va a salir una estimación más alta de lo que realmente conoce el alumno de la realidad, porque al final se ha entrenado con esos datos, ¿no? Para vosotros parece fantástico, pero para mí como mi objetivo es medir realmente lo que había aprendido, como digo, ese sesgo que os favorece. Entonces, lo que se hace es un conjunto de preguntas que no habéis visto, pero son similares a las que veis. Entonces, al final aprendéis y ahí ya puedo medir de verdad y hay menos riesgo, ¿no?, en esa validación, ¿no? Pues igual se hace con un algoritmo, se le enseña un conjunto de datos de entrenamiento con esos ejemplos, pero luego se le valida con otros, ¿no? Entonces, si tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, de 10, solo un ejemplo, obviamente no son muy pocos datos, va a haber muchos más, tenemos tres variables de entrada, aquí uno, dos, tres, y la variable de salida, Y. Lo que hacemos es separarlo de un conjunto de entrenamiento y prueba, por ejemplo, el 70% para entrenamiento y el 30% para prueba, o el 80-20, 90-10, algo así. En el entrenamiento se coge aleatoriamente de esos, por ejemplo, el 2, 3, 4, 6, 7, 9 y 10, como veis, y con eso se entrena al algoritmo. Se le enseña y se le dice, mira, si te encuentras el estado de la planta donde la variable X1 es 0,5, la otra 0,2, 0,8, son variables de la velocidad, distancia, ángulo, lo que nos vamos encontrando virtualmente, la salida, por ejemplo, en la velocidad, en la aceleración, es 0,2 en ese caso. Si te encuentras otra situación con 0,4, 0,5, menos 0,9, la salida ideal ahí debería ser 0,3, y así miles de datos. Con eso lo entrenamos. Cuando ya tenemos el controlador diseñado le pasamos el otro conjunto de pruebas que son justo los datos que no hemos elegido, el 30% que no hemos elegido para entrenamiento. Y con esos otros datos comprobamos que si yo ahora al controlador ya diseñado le paso como variable de entrada esos valores, la salida, en el primer ejemplo, debería ser 0,75. Si la salida está siendo 0,8, pues ya estoy cometiendo un error de 0,05, y ahora ya vemos ese residuo como lo tratamos para calcular alguna función que te diga el error que se está cometiendo. Bueno, en un proceso realmente más sofisticado que este, no se hace solo una única división de datos, porque ahí también hay un seco. Si tienes la buena o mala suerte de que un dato cae en entrenamiento en prueba, pues ayuda o no, o perjudica al algoritmo. Si vosotros tenéis la suerte de que las preguntas difíciles están en vuestro cuerpo de entrenamiento para el examen, os va a ir mejor. Pero si resulta que las preguntas difíciles las guardo yo para el día del examen y no las he visto previamente, el rendimiento va a ser peor. Entonces hay un seco claro en la división. Por tanto, no se hace eso solo una vez, sino que se hace muchas veces y hay técnicas para hacer eso. Una de ellas es la validación cruzada, que se divide el conjunto de datos en subconjuntos, y luego se unen algunos de ellos para todo menos uno para entrenamiento y el que nos queda para prueba. Y eso se repite varias veces. También tiene sus problemas y hay otras estrategias para resolverlo. Pero bueno, empieza a ser ya estadísticamente más robusta la validación, ¿no? Pero bueno, por simplificar, al menos sin tener claro el concepto de necesidad de dividir en entrenamiento y prueba. Y como estábamos hablando, necesitamos una medida de ver el rendimiento basado en estos datos. Vamos probando y evaluando. Una métrica habitual para regresión, que al final es de lo que se trata aquí, pues sería el error cuadrático medio, que esos residuos, esas diferencias entre el valor obtenido y el valor esperado, se elevan al cuadrado, se hace la media, donde n ahí es el número de ejemplos de los que se dispone. Y eso ya te da una medida de error, ¿no? Entonces se calcula ese error cuadrático medio sobre el conjunto de entrenamiento una y otra vez, y vamos orientando al algoritmo para que minimice ese valor. Cuando ya hemos terminado de diseñarlo, calcularemos también el error cuadrático medio sobre el otro conjunto de test. Pero ya no para entrenar al algoritmo, sino sólo para ver cómo generaliza, cómo se comporta de bien ese controlador, cuando se encuentre nueva situación, ¿vale? Esa sería la medida más habitual. Se pueden utilizar otras, pero el error cuadrático medio es muy frecuente. Vamos a ver luego un ejemplo real. O sea, un ejemplo muy concreto. Tenemos esas particiones difusas, como ya vimos sobradamente en el tema 3, ya conocemos, podemos hacer nuestra inferencia. Entonces, si tenemos estas tres reglas, la inferencia de tipo Mandani con los operadores que se indican ahí, la desfasificación de la media de los máximos, si nos encontramos este conjunto de datos de... ...conjunto de ejemplos sobre el cual queremos calcular el error cuadrático medio, pues lo que hacemos es, haciendo la inferencia, como ya conocemos, le vamos pasando cada uno de los casos. En el primero, la salida va a dar, el controlador de la diapositiva anterior, va a dar 0,9. En la segunda también da 0,9 y en la tercera, 0. Sin embargo, como veis ahí la columna Y en la tabla, la salida esperada es 0,75, 0,9 y menos 0,2 respectivamente. Así que vamos calculando la diferencia. En el primer caso tenemos 0,15, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos, luego 0 y luego 0,2 también elevado al cuadrado y lo vamos sumando. El resultado de eso dividido entre 3 nos sale 0,028333, periódico, ¿no? Entonces ahí tenemos el error cometido por ese controlador para esos datos. Imaginad que cambiamos muy poco, solo donde antes era, a ver, antes teníamos P en la primera regla, el consecuente de la primera regla, y ahora en vez de P vamos a ponerle C. En vez de positivo, 0. Ese es el único cambio que hacemos. La misma función de pertenencia, el resto de reglas igual. Eso hace que la salida del primer ejemplo, en vez de 0,9 de antes, era 0. Es 0. Entonces ahora hay un error mayor en ese ejemplo y eso se traduce en un error cuadrático medio diez veces mayor que el anterior. En este caso ya es 0,2. Como veis, este segundo controlador, por tanto, es peor que el primero. Y eso es lo que hace el algoritmo. Va probando, diseña esos controladores y los evalúa. Eso en el caso del algoritmo iterativo. Hay otros, como veremos en el primer apartado que veremos ahora a continuación, métodos ad hoc que no hacen esos procesos iterativos, pero todos se basan al final en generar un controlador que intente minimizar el error cometido con medidas como esta. A la hora de hacer ese diseño, con independencia del algoritmo que utilicemos, podemos distinguir básicamente dos formas de hacerlo. Diseño offline o diseño online. El diseño offline es el que más o menos hemos ido hablando hasta ahora. Se aplica el algoritmo para diseñar, depurar el controlador, terminar de diseñarlo por completo y una vez que hemos finalizado, acaba el proceso de aprendizaje, acaba el proceso de diseño del controlador y ya empieza a aplicarse sobre la planta que queremos controlar y ya no se toca. Diseño offline. La otra posibilidad es online. Es decir, tener un proceso que va probando al mismo tiempo que se va interactuando con la planta, va probando a mejorar el controlador. En este segundo caso le damos capacidad de adaptación. Si va cambiando la planta, también va cambiando el controlador y se va adaptando a ella. En el caso primero, el diseño offline, las ventajas son claras. Bueno, el diseño es más común, es el más habitual, hay más algoritmos, mejor estudiado, es más preciso porque hay menos dificultades que hacerlo adaptativo y suele ser generalmente lo más habitual. El inconveniente que tiene claramente es que no se adapta. Si, por ejemplo, hay cambios, si hay un problema no estacionario, que varía, no tiene esa capacidad de reacción, de adaptación a la nueva situación. Entonces, muchas veces, en algunos problemas, ese enfoque no es deseable. Aquí, en diseño de sistemas basados en realidad difusa, se suele distinguir entre aprendizaje y ajuste. Se le llama aprendizaje cuando se aprende la base de conocimiento desde cero, digamos, mientras que ajuste se orienta a algo que ya está diseñado previamente, bien por un humano, por un experto, o bien por otro algoritmo automático. Pero partimos ya de un controlador difuso inicial y se trata de ajustar, de hacer variaciones o cambios pequeños a ese controlador, ¿no? Solemos distinguir ahí entre aprendizaje y ajuste. En el caso del diseño online, la ventaja clara es que es adaptativo. O sea, si la planta va variando, y eso puede suceder en alguna situación no estacionaria, esto también se adapta. Existen algunas soluciones industriales, por ejemplo, las de conducción. Precisamente, se diseñaron hace tiempo algunos coches que el estilo de conducción luego se adaptaba al conductor. Entonces, tenía un controlador para la transmisión que según el estilo de conducción se iba adaptando a cómo interactuaba el conductor con el coche. Entonces, tenía ahí esa otra fase, ¿no? Esa de diseño online. También puede ser variaciones, cuando se esperan variaciones estacionales, por ejemplo. No sé, en climatización, por ejemplo. Podemos tener algún controlador que sigue aprendiendo, sigue mejorando, ¿no? En robots también nos lo encontramos. En robots que tienen algún tipo de comportamientos, pero luego siguen aprendiendo al interactuar con la persona. Ya según el caso, nos podemos ver en distintos escenarios. Ese tipo donde nos interesa ese online, ese aprendizaje que siga aprendiendo continuamente. Y eso realmente es lo ideal, ¿no? Sería lo deseable, pero es un proceso mucho más complicado que el otro. Es mucho más difícil. Hay menos algoritmos para ello y los que hay no funcionan tan bien, ¿no? Pero bueno, existen, por supuesto. Al final, lo ideal será, como muchas veces pasa, hacer una combinación de todo. Entonces, puedo hacer un diseño offline para diseñar un controlador inicial y luego otro online que ayude a hacer, a darle esa capacidad de adaptación. Y eso ya devolvería, o sea, realizaríamos ya un control completo y real del proceso. ¿Vale? Y, nada, acabamos esta primera sección del tema introduciendo, mencionando los tipos de algoritmos más habituales que nos encontramos para diseñar sistemas o sean reglas difusas o, concretamente, controladores difusos. Tenemos, por un lado, métodos ad hoc, métodos diseñados para este proceso, específicamente ideados para hacer ese aprendizaje. Ahora veremos en el apartado siguiente, en sección 2, veremos un algoritmo para ello. El resto son algoritmos de propósito general, que se han diseñado para muchos procesos de optimización o aprendizaje en general y que, igual que se utiliza para muchas cosas, también se utiliza para control de los difusos, ¿no? O sea, son paradigmas de optimización o de aprendizaje, ¿no? Y ahí nos encontramos que, habitualmente, en sistemas agro-refusas, los tres más frecuentes son utilizar algoritmos evolutivos, donde están los algoritmos genéticos, esos que imitan la selección natural, algo de eso ya me he apuntado y ahora lo veremos en el apartado 3. O, más general, algoritmos también inspirados en una vida. Hay algoritmos, como el que he dicho, inspirado en el comportamiento de las hormigas, que ya os explicaré en las prácticas, o, bueno, brevemente, ¿no? O algoritmos inspirados, por ejemplo, en cómo vuelan las aves, o bancos de peces, o incluso bacterias. Hay muchos tipos de algoritmos en esa línea, ¿no? Y todos ellos, o algunos de ellos, se han utilizado para aprendizaje, ¿no? Aunque la mayoría son pensados para optimización. Y luego, todos esos serían algoritmos evolutivos, ¿no? Luego tenemos redes neuronales, ¿no? Aquellas que imitan las conexiones interneurales, de sistemas nerviosos, neurales, y de ahí cómo se reconstituyen para ir aprendiendo, ¿no? Conceptos. Lo vamos a ver también en la sección 3. Y, finalmente, también se utiliza clustering o agrupamiento. Es decir, se hace un conjunto de datos, mediante aprendizaje, en este caso, no supervisado. No tenemos datos con esa salida, la Y que veíamos antes, sino solo distribución de datos, de entrada, digamos, y estos algoritmos de agrupamiento van viendo cómo se forman grupos ahí, clúster, y eso sirve, por ejemplo, para diseñar las particiones difusas iniciales. También se puede utilizar para la relación difusa completa, o sea, lo que sería una regla endimensional, un poco particular, no la que estamos viendo en clase. Ese es su objetivo. Este tercero es menos frecuente que el otro, un poquito ya más específico, y por falta de tiempo no lo vemos en la asignatura. Pero el resto sí lo vamos a ver, ¿no? Veremos que los métodos de Adobe son ideales, son muy simples, ¿no? Pues claro, son algoritmos más... con una heurística, un criterio, claro, que te resuelve el problema, pero no tiene un proceso de optimización compleja. Entonces suele utilizarse solo para aprender la base de reglas. Los evolutivos tienen como ventajas principales que cubren un amplio espectro. De hecho, son los más versátiles. Pueden aprender cualquier componente del controlador difuso. Entonces, ese está entre sus ventajas. Por tanto, se utiliza para hacer tanto aprendizaje como ajustes offline. Porque aunque sí hay soluciones también online, habitualmente estos algoritmos no tienen ese aprendizaje incremental. Le van llegando datos y sigue diseñando continuamente el controlador, ¿no? Y por último, tenemos las redes neuronales que, como inconveniente tienen, que no son tan versátiles como los evolutivos, porque no es tan fácil diseñar para que aprendan todas las componentes. A lo mejor solo aprende la forma de las funciones de pertenencia, pero no aprende la base de reglas, ¿no? Las conexiones, ¿no? Al final, entre los distintos conjuntos difusos, ¿no? Pero como ventaja tienen que hacen un diseño online por naturaleza. A su propia naturaleza le llega un dato y devuelve la salida, pero también aprende de ahí. Entonces, están continuamente aprendiendo. Así que, para un diseño online, son ideales, van bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso son distintas posibilidades de algoritmos. Esta combinación, no sé si lo tengo en la diapositiva siguiente, no lo tengo. Esta combinación de algoritmos evolutivos, redes neuronales, la lógica difusa, los sistemas basados en reglas difusas, se le llama soft computing, computación flexible. Y hay muchas combinaciones posibles. Por ejemplo, existen algoritmos evolutivos para diseñar redes neuronales. Nada que ver con las asignaturas, ¿no? O controladores difusos para ajustar los parámetros de un algoritmo evolutivo que luego se utiliza para optimizar un problema que tampoco tiene que ver con las asignaturas. O sea, hay otras vueltas, ¿no? Unos controlan a unos, controlan a otros. Ahí hay distintas posibilidades, ¿no? Todo eso lo veremos de nuevo. Como hemos comentado, lo vamos a ver. Solo la combinación concreta que nos interesa, que es la cual los algoritmos evolutivos, las redes neuronales, ayudan a diseñar control difusos, ¿no? Es una combinación concreta de esto que le hemos llamado soft computing o computación flexible, como hemos dicho. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Comentario? ¿No? Bien, pues vamos entonces a empezar a tratar los primeros que hemos comentado. Algoritmos o métodos ad hoc. Algoritmos diseñados, pensados para diseñar, aprender, controladores difusos. No son algoritmos traídos de otras disciplinas, de otros paradigmas, adaptados. Están pensados para esto directamente, ¿no? Aquí vamos a ver qué se entiende por método ad hoc y vamos a introducir el algoritmo más famoso que hay, que es el de Wan y Mender propuesto en el año 92. Como método ad hoc, bueno, por dar a una taxonomía o definirlo de algún modo, son en general métodos que se basan en datos para aprender. No utilizan simulación, no pueden hacerlo sobre la planta directamente. También suelen diseñar solo la base de reglas. Por tanto, parten de una definición previa de las particiones difusas, de las funciones de pertenencia, de los números de etiquetas, su forma. Eso no lo aprenden normalmente este tipo de algoritmos. No tienen un proceso iterativo de optimización paso a paso, una y otra vez. Por tanto, se basan en otros criterios, vamos a llamarlo de envoltura, de cómo cubren a los ejemplos las distintas reglas difusas y, supuestamente, con una menor cobertura, el error se reduce. Pero no prueban una y otra vez distintas opciones, sino que diseñan un controlador y acaban. Solo hacen eso. Y, por último, son algoritmos de aprendizaje específicos que no están basados en ningún paradigma, como los que hemos comentado de evolutivo o redes neuronales. Esos son, más o menos, las cuatro propiedades que caracterizan a los métodos ad hoc para diseño de controladores difusos. Entre sus ventajas se encuentran que son fáciles de implementar y, por tanto, de depurar y de integrar y de, no sé, son muy eficientes también. Entonces, se puede poner en dispositivos de capacidad de cómputo limitado, por ejemplo, en un móvil que queramos utilizar para controlarlo. Y, por tanto, son algoritmos de aprendizaje muy rápidos, ¿no? Y, gracias a esa ventaja, por ser simples y rápidos, también son fáciles de integrar en procesos de aprendizaje más complejos. Eso lo veremos en el apartado 3 del sistema difuso genético, o sea, en el uso de algoritmos evolutivos para diseñar y controlar difusos. Ahí veremos cómo, en algunos casos, es útil tener un método muy rápido sobre el cual envolvemos con otro algoritmo más complejo, se llama un meta-aprendizaje, digamos, que sería, en este caso, evolutivo, ¿no? Entonces, ese corazón, el algoritmo básico, aquí es útil. Y eso hace que, incluso, actualmente, para diseñar y controlar difusos se siga utilizando. No como tal, porque las soluciones son pobres, su inconveniente principal es la falta de precisión. Y el otro inconveniente que tiene es que no son muy generales en cuanto a las componentes que aprenden. Como hemos dicho, básicamente es la base de reglas, ¿no? Pero tiene esas otras ventajas que lo hace útil para hibridarlo o integrarlo en un proceso de aprendizaje más complejo, ¿no? Bueno, como vamos a ver, os presento aquí al método de Wong y Mendel. Ahí abajo tenéis la referencia del artículo donde se propone. Realmente, como presento el algoritmo, es una interpretación más fácil de entender de la que hay en el artículo, que no se explica realmente con estos cuatro pasos y de esta forma que está presentado aquí. Pero el algoritmo es exactamente el mismo, naturalmente. Entonces, bueno, el método empieza considerando una partición difusa del espacio de las variables de entrada y de salida. O sea, la forma de los conjuntos difusos, eso se parte de un diseño previo y no se toca. Puede ser aportado por el experto o puede haber otro algoritmo que ha diseñado esa parte. Y este Wong y Mendel se centra solo en diseñar bases de reglas, ¿vale? Y ahí empieza entonces el proceso. Tenemos como para cada ejemplo en el paso 2 va a generar una regla candidata, RC. Si tenemos mil ejemplos, mil reglas candidatas. Un millón de ejemplos, un millón de reglas candidatas. Por eso todavía son candidatas. Un millón no nos podemos quedar habitualmente al final con eso, ¿no? Entonces, lo que se hace es generar la regla candidata que mejor cubre, por eso hay esa idea de valor de envoltura, ¿no? A el ejemplo. Entonces, para hacer ello, el ejemplo, ese dato, esa dupla n-dimensional con toda la variable de entrada y la de salida. Vamos viendo en cada componente los grados de pertenencia a los distintos conjuntos difusos de esa partición. Y escogemos en cada componente, en cada variable, escogemos el conjunto difuso que tiene el máximo grado de pertenencia. O sea, el conjunto difuso que mejor cubre a ese dato en esa dimensión. Y eso lo hacemos tanto para la entrada como para la salida. Entonces, por eso veis ahí que los a sub i son aquellos que tienen el máximo grado de pertenencia para cada componente del ejemplo. Tanto en x como en y, generando el conjunto difuso b. ¿Lo ves? Y eso lo hacemos para cada ejemplo. En este caso notado como l, ¿no? Así que, toda la base de datos, la que disponemos de ese conjunto de datos, generamos una regla candidata para cada ejemplo. ¿Queda claro? Entonces, la regla que mejor cubre al final el ejemplo. El siguiente paso, ahora para quedarnos con seleccionar de todas esas reglas candidatas algunas, necesitamos un criterio para evaluar la calidad de la regla, de cómo resuelve el problema. Entonces, lo que hace Bonnie Mendel es calcular el producto del grado de pertenencia de cada componente del ejemplo a la etiqueta que se le ha asignado. Y eso se llama valor de envoltura. Entonces, el valor de envoltura es cómo envuelve una regla a un ejemplo. Ahí. Valor de envoltura de la regla candidata a l, en este caso al ejemplo l. ¿Vale? Recordad que cada regla se ha generado a partir de un ejemplo. Lo que estamos calculando del valor de envoltura a ese ejemplo. El ejemplo que generó la regla, ¿no? Entonces, con eso tenemos que hemos generado la regla en el paso 2 que tiene el mejor valor de envoltura posible. Porque, como hemos maximizado los grados de pertenencia y el valor de envoltura del producto de esos grados de pertenencia, está claro que es la regla que mejor valor de envoltura tiene. Para ese ejemplo. ¿Vale? Y eso lo calculamos para cada combinación, regla, ejemplo. Y ahora, finalmente, en el caso 4, nos vamos a quedar solo con las mejores, los reglas que tienen los mejores valores de envoltura. Y, para hacer esa reducción de reglas, a lo que prestamos atención es a la inconsistencia. Vamos a eliminar la inconsistencia. ¿Os acordáis que era inconsistencia? O consistencia. Lo mismo en el tema 3. Era aquellos casos donde tenemos dos reglas con el mismo antecedente pero distinto consecuente. No era natural que una regla dijera una, diera una acción de control y otra regla en la misma situación diera otra, ¿no? Pues, Juan y Mendel, ahí, elimina la inconsistencia. Claro, es muy habitual que, al generar para cada ejemplo una regla candidata, encontremos muchas reglas donde todas ellas tienen el mismo antecedente y, en muchos casos, con distintos consecuentes. Pues, lo que vamos a hacer es agrupar todas las reglas con el mismo antecedente. Y, de ellas, nos vamos a quedar con la regla con el máximo valor de envoltura que hemos generado, calcular el paso 3. Entonces, la mejor regla para cada subgrupo, cada subgrupo es la que coincida en el antecedente exactamente la misma asignación de conjuntos difusos para cada una de las reglas, de las variables, perdón. Pues, ahí, nos vamos a quedar solo con una regla, la de mejor valor de envoltura. ¿Lo veis? Y así ya se compacta, ya, de repente, ya no hay un millón de reglas, sino que depende de la densidad de los datos, pero ya se van a reducir a reglas que ninguna de ellas tiene el mismo antecedente. Y esa reducción se hace ya en la fase final. ¿Vale? Ese es el algoritmo de Wanimand. Muy sencillo, ¿no? ¿Sí? Hay dos situaciones donde no es necesario calcular el valor de envoltura. Una es cuando solo hay una regla para esa combinación de antecedentes. Entonces, no va a generar inconsistencia con otra, se va a elegir sí o sí. Por tanto, nos podríamos ahorrar el cálculo de envoltura en ese caso. La otra situación es cuando todas las reglas que coinciden antecedentes, todas tienen el mismo consecuente. De todos modos, la decisión va a ser esa regla, que se repite cien veces, da igual, pero siempre al mismo consecuente. Como vamos a devolver solo una regla para cada subespacio de entrada generado, pues tampoco haría falta el valor de envoltura. Al final, el valor de envoltura sirve para decidir cuando hay más de una regla en ese subespacio de entrada, esa combinación del antecedente, y además con consecuentes distintos para decidir con qué nos quedamos, ¿no? Aunque aquí está expresado que se calcula siempre, cuando se implementa te ahorras esos cálculos, ¿no? Para hacerlo un poquito más eficiente. Vamos a verlo aquí con un ejemplo. Tenemos una base con estos cinco datos, donde las dos primeras componentes, las dos primeras columnas que vemos ahí son las variables de entrada, aquí 1x2, y tenemos la variable salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso la salida es 0,3, en el segundo caso la salida es 1, 1,6, ¿vale? Y tenemos también de partida las funciones de pertenencia, como vemos ahí definidas, que están entre 0 y 2, donde pequeño va de 0 a 0,65, mediano va de 0,35 a 1, hasta el 1,65, con centro en 1, y finalmente el grande que va de 1,35 a 2, ¿no? Como veis ahí esos tres triángulos, ¿vale? Ese es el punto de partida del algoritmo Warren y Mendes. Bueno, pues el primer paso, vamos a generar una regla candidata para cada ejemplo. Y ahí veis, 0,2, 1 y 0,3, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, 0,2, bueno, como podéis observar, el punto de cruce entre pequeño y mediano, ¿no? El punto pequeño va, como veis, de 0 a 0,65, mediano va de 0,35 a 1, ¿cuál creéis que es el punto de cruce? El punto en el cual se corta pequeño y mediano, y de forma que a su izquierda el grado de pertenencia es mayor a pequeño, y a la derecha de ese punto el grado de pertenencia es mayor a M, ¿qué punto es? 0,5, claro. Bueno, entonces, si nos encontramos con un ejemplo menor que 0,5, le vamos a asignar siempre pequeño. Mayor que 0,5, pero a su vez menor que 1,5, que sería el otro punto de corte de G, le vamos a asignar mediano, ¿lo ves? Entonces, por ejemplo, ahí 0,2, como es menor que 0,5, le asignamos pequeño. El 1 sería mediano y en el 0,3 estaría en P. Ahí vemos cómo el grado de pertenencia a 0,2 es mayor que a mediano o a grande, en pequeño, por eso se le asigna pequeño, ¿vale? ¿Qué pasaría si el valor fuera exactamente en el punto de cruce? Si tuviéramos un 0,5, por ejemplo, o 1,5. Bueno, ahí lo que hacemos es tomar una decisión, de nuevo, como resolvíamos la ambigüedad con la disfasificación igual, ¿no? Pues normalmente nos quedamos con el conjunto difuso a la izquierda, el primero que no hemos encontrado, ¿vale? Pero ahí, claro, justo ahí, en ese empate, pues tenemos que asignarle alguna de las etiquetas. Entonces, si en este caso nos encontramos con un valor 0,5, le diseñaremos P, y si nos encontramos con el 1,5, le asignamos M, ¿vale? Bueno, ahí veis el resto de reglas, cada ejemplo una regla candidata, y podéis dedicaros a comprobar cómo en todas ellas, con esos puntos de cruce, esos cortes que hemos visto, pues justamente se asignan de forma clara toda la etiqueta para ser el máximo grado de pertenencia en cada caso. En el paso 3 del algoritmo, y vamos a calcular los valores de envoltura, pues vemos ahí, por ejemplo, cómo cubre la regla 1 al ejemplo 1. Bueno, pues será el producto de 0,2 a P, el grado de pertenencia de 0,2 a P, por el grado de pertenencia de 1 a M, por el grado de pertenencia de 0,3 a P. ¿Lo veis? Y el producto de esos 3 te sale 0,373, redondeado. Y así con el resto de casos. Valor de envoltura, el producto, los grados de pertenencia de cada componente del ejemplo al conjunto difuso que le corresponde. ¿Sí? Y finalmente, vamos a ir resolviendo esa inconsistencia. Vemos que las dos primeras reglas tienen como antecedente P en la X1 y M en X2, y coinciden. Sin embargo, el consecuente es distinto. Hay una inconsistencia. Igual antecedente, diferente consecuente. Bueno, pues nos vamos a quedar con aquella regla que tenga el valor de envoltura más alto, que en este caso es el de P, porque 0,373 es mayor que 0,267, ¿no? Y así vamos construyendo la base de reglas. En la combinación X1P, X2M, ponemos el consecuente P. Vemos otra inconsistencia en la otra siguiente regla, donde ambas tienen antecedente MM. Analizamos el valor de envoltura y G gana. Pues en la combinación MM vamos a poner G. Y así el resto. La última regla no había ninguna inconsistencia, pues se añade directamente, y nos podríamos haber ahorrado el cálculo de valor de envoltura en ese caso. Y luego, como veis ahí, hay otras combinaciones donde no hay ejemplos. Si no hay ejemplos, Wan y Mendel no generan reglas en esa zona. Años después, Wan propuso otro artículo donde hacía una extrapolación de eso, ¿no? Intentaba cubrir la zona donde no había datos, ¿no? Extrapolando con los vecinos, pero bueno, no es el algoritmo original de Wan y Mendel, ¿no? En este caso, no se generan ahí reglas. Así que, como el conjunto de ejemplos no cubre todo el espacio de entrada, esos cinco ejemplos, pues de las nueve reglas posibles, solo se han generado tres. ¿Vale? Eso es Wan y Mendel. Es el algoritmo de Wan y Mendel. Y para bibliografía sobre este primer apartado, tenéis naturalmente el algoritmo de Wan y Mendel ahí. Y bueno, haciendo un poquito de promoción, como diría que qué, ¿no? Pues aquí tenemos la pequeña promoción que es un artículo propio, que fue parte de mi tesis de doctora, ya tiene algunos años, donde hacemos un estudio de los distintos algoritmos, este y otro, comparamos y luego proponemos un algoritmo nuestro, del cual una adaptación de él es el que luego utilicé para aprender el robot ese que os enseñaré en práctica, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenéis. Hace esa taxonomía, ese análisis y hace un estudio más avanzado de lo que hemos visto aquí, que ha sido más breve.